Muy buen día, ahora vamos a ver cómo realizar un mapa de isotermas considerando la gradiente altitudinal. Me voy a basar en este artículo que habla sobre la humedad relativa y también se podría aplicar en este caso la temperatura. Igualmente lo dejaré para que revisen la metodología, podrán descargarlo. Entonces vamos en Excel. Generalmente estos son los datos de una estación meteorológica de estaciones, donde tenemos XYZ, estaciones, precipitación, temperatura, temperatura mensual para un mes X. Y lo que pretendemos hacer es ver el grado de correlación entre la altitud y la temperatura. Que es sumamente fuerte y está comprobado. Lo que no existe entre la altitud y la precipitación. Por ejemplo, si hago un gráfico de X y Y, voy a ver que el coeficiente de relación R va a ser muy bajo. Pongo aquí el formato para que me muestre la fórmula. Y R2 es 0,5. Igual, en algunos casos, en otros datos va a ser, especialmente acá en subtrópicos, va a ser muy variable. Y también depende del mes. Bueno, este no es para todos los casos, simplemente para este determinado mes X. Y vamos a ver que no sucede lo mismo. Si copiamos, voy a transponer esto. La altitud. Acá en Z. Pegar. Transponer. Y lo mismo la temperatura mensual. Pegar. Transponer. Voy a hacer mi. Voy a hacer el gráfico. Insertar. Gráfico. XY. Y lo tengo aquí. Aquí tengo la altitud en el eje de las. De la Y tengo la, perdón, la temperatura y en el de las X la altitud. Voy a ver el, insertar el gráfico. La fórmula, perdón. Fija, 1, 6. La mínima común. Entonces, aquí tengo que la temperatura con la altitud tiene una correlación sumamente fuerte. En este caso casi llega a 1, 0,99. Y justo tomé este ejemplo para, para ser de forma más didáctica, poder enseñar lo que pretendo hacer. Muy bien. Este 0,066. Voy a utilizarlo como un gradiente. Menos 0,0. 0,066. Y Z determinado. Lo que debo hacer es, todas estas, esas temperaturas, bajarlas en una sola altitud. Podría poner 0 o en este caso voy a colocar 2000. Eso no, no hay problema. Entonces, voy a calcular los valores de cada una de estas estaciones si estuviesen a 2000 metros. Por ejemplo, me explico mejor. Aquí tengo las estaciones a 2000 metros. Supongamos que estas son las estaciones a 2000 metros. Y así es como yo quiero obtener la temperatura. ¿Cómo es la temperatura? Pero cuando todas estas estaciones están a una sola altitud. Y realmente, digamos, podemos aquí ver que las estaciones tienen diferente altitud. Y lo que hago es bajar esa temperatura. Bajar acá. Lo cual me permitirá interpolar y multiplicar por la altitud. En este caso voy a usar un D para poder considerar la gradiente en un mapa de calor o de isotermas. Entonces, vamos en Excel. Tengo este. Y simplemente aquí debo resolver las fórmulas. Por ejemplo, aquí me dice que la temperatura determinada sería la temperatura mensual. Esto sería igual, temperatura mensual más el gradiente. Este lo voy a ingresar en paréntesis. Por Z determinado, que sería 2000, menos Z de cada estación. Que sería el valor de altitud de esta estación 1. Cierro. Aquí tengo. Entonces, a 2000 metros la temperatura sería de 16,32. Voy a fijar esto simplemente. Hago rápido para poder copiar las fórmulas. He fijado. Y aquí tengo la temperatura de cada estación. Si estuviese a 2000 metros sobre el nivel del mar. Estos serían los valores. Y estos son los valores que necesito interpolar. Para luego resolver esta fórmula. En este caso podría resolver la fórmula que digamos como solo es. Con el ejemplo. Sería igual. A T determinado. A la temperatura determinada. Más. El incremento. Este gradiente altitudinal. Multiplicado. Por Z determinado. Z del DEM. En este caso sería. Este. Este valor. Menos Z determinado. Que sería 2000 metros. Cierro y me devuelve el valor inicial. Entonces vemos que está funcionando bien la fórmula. Igual voy a fijar para copiar. Y ya está. Y ya está. Entonces tiene que devolverme estos valores iniciales. Está correcta la fórmula. Pero los que me interesa interpolar como les había dicho son estos valores. Control C. Acá. Pegar valores. Lo voy a copiar nuevamente. Control C. Y acá transponer. Pegar. Transponer. Estos son los valores que debo interpolar. Esto puedo copiar en. Directamente grabar en otro libro de Excel. O en un fichero de Notepad. Control V. Guardo. Voy a ponerle estaciones. Guardar. Voy en Arc Map. Voy a agregar. Aquí tengo el fichero de estaciones. De XT lo agrego. Y voy a fijar las estaciones en los puntos X y Y. Voy a poner X, Y, Z. Bueno, Z. Sistema de coordenadas. Zona 17 Sur en mi caso. Ok. Correcto. Ok. Ahora puedo exportar. Exportar. Estaciones. Si agregar. Si. Puedo remover esto. Y tengo aquí. Las estaciones climáticas. Ahora lo que debo hacer es interpolar. Voy en Spatial Analysis Tool. Interpolation. Criegan usara si tuviera valores. Por ejemplo, en la tabla de atributos. Podría usar Criegan. Con estos valores de la temperatura mensual. Tiene una varianza un poco significativa. En comparación a T determinado que casi son similares. Porque todos están a una misma altitud. O si tengo más de 10 puntos. Podría usar Criegan. En este caso no me permite. Voy a usar el primero ID. Voy. Estaciones. Me dice que campo debo interpolar. Voy a hacer la temperatura determinada. Valor de celda. Voy a dejar en 30. Porque 30 tiene mi DEM. Que lo voy a agregar. Correcto. Ya me ha interpolado los datos. Bueno. Aquí puedo revisar. Está todo así como indicaba en Arc. Están interpolados a 2000 metros. Todas las estaciones las he colocado en esta altitud. Voy en ArcMap. Muy bien. Está. Ahora debo resolver esta fórmula. Les resuelto en Excel. Pero me toca resolverla aquí en ArcGIS. Lo cual es muy sencillo. Y les. Es útil para poner cualquier modelamiento. Entonces vamos en ArcToolbox. Voy a ponerle. Esta T determinada. Muy bien. Ahora voy en ArcToolbox. Y en MapAlgebra. Abro el Cláser Calculator. Perdón. Anteriormente debo agregar el DEM. Cargar el DEM. Mi modelo de elevación digital. De altitud. Ahora sí abro. Cláser Calculator. Y voy a resolver esta fórmula. Entonces me dice. Que esto es igual a. T determinada. Más. Abro. Paréntesis. Sería. El incremento. El gradiente altitudinal. En este caso es. Menos. 0.0066. Multiplicado. Por. El DEM. Menos. Z determinado. Que sería en este caso. 2000. Tengo. Cierro. La ecuación. Y le pongo calcular. Ok. Ha culminado. Y muy bien. Ahora sí ya tengo mi. Mi DEM. Mi. Perdón. Mi mapa de calor. O hizo terma. Simplemente aquí voy a cambiar la. Leyenda. La. Perdón. La. La. La coloración. Ok. Y muy bien. Bueno aquí tengo. Con verde. Los que se acercan al verde. Las partes más frías. Y con rojo. Las partes más calientes. Y si vamos a. Revisar la información. Tenemos que aquí por ejemplo. Tenemos unos. 11 grados. 10 grados. Y aquí en estas partes. Igual está. La. 16 grados. Al rededor. Si revisamos en el DEM. Vamos a ver que estas partes son las que tienen. Su altitud de la mayor. 2.800. Y acá. Las partes negras. Están cerca de los 2.000 metros. Sobre el nivel del mar. Muy bien. Esto. Esto es todo. Y también por ejemplo. Si van a hacer. Si van a hacer un mapa de isoyetas. En cambio. No. No es necesario que consideren la gradiente altitudinal. Esto también puede funcionar para radiación solar. Humedad relativa. O mejor dicho. Todos los que. Tengan una correlación. Con la. Altitud. La gradiente altitudinal. Muchas gracias. Si tienen alguna inquietud. No duden en. Dejármela aquí. En este. En respuestas a colita. Punto com. Hasta pronto. Cuatro. Sujip. Gracias por ver el video.